La Dirección General de Aduanas iniciará una investigación sobre los componentes utilizados en la elaboración del GLP que se vende a los usuarios. Rentería Montero está en la sede del Laboratorio de Aduanas y nos amplía adelante. Gracias, buenas tardes. El director de Aduana también informó de un contrabando de combustible de más de 200 millones de pesos. Ante las explosiones de varias plantas de expendio de gas propano en localidades del Gran Santo Domingo y Santiago, la Dirección General de Aduanas se apresta a realizar un exhaustivo análisis sobre los componentes del GLP. Vamos a iniciar una investigación para ver la calidad del GLP que se está trayendo al país. El director de Aduanas dijo que llama a sospecha los siniestros registrados que han costado la vida a cuatro personas. Durante conferencia de prensa, Fernando Fernández también refirió de varios casos de contrabando de combustible detectado en los primeros meses de este año que envuelven a cinco empresas las que no identificó. Todos los días nosotros detectamos un contrabando. Yo puedo decirles, por ejemplo, que en los tres meses que van nosotros hemos detectado contrabando de combustible de cerca de 200 millones de pesos. Sobre las recaudaciones, el funcionario se mostró confiado en que las mismas mantengan su ritmo durante el presente proceso electoral. Nosotros hemos crecido en un 14% en lo que transcurrió el mes de febrero. Eso implica 898 millones de pesos adicionales con relación a febrero del año pasado. En este mes tenemos una sobre recaudación, digamos así, en lo que va del mes de cerca de 800 millones. De manera que la cosa está marchando bien en la zona, hoy apenas estamos a día 15. Nosotros esperamos que ese ritmo de recaudación continúe. Agregó que con el trabajo conjunto que mantiene con impuestos internos ha logrado reducir las evasiones. Fernando Fernández recordó que las recaudaciones crecieron un 14% los primeros tres meses del año. Con esta información, retorno al estudio.